hola doneteros bienvenidos a una nueva entrega del curso de netcore en este caso es un vídeo muy corto simplemente para deciros que un usuario del canal ha refactorizado todos los servicios usando generics es algo que tenía pensado hacer es posible que en un futuro y en base a su código una explicación y nada pues en principio pues para que todos tengáis noticias de que este usuario ha hecho este refactor que algunos pedisteis pues bueno os voy a dejar su github por si queréis bajaron lo y echar un vistazo por mi parte muchas gracias a jorge diego crezco que es el que se ha pegado esta currada y nada más simplemente era quería quería darle el altavoz y el reconocimiento por el curro que la verdad es que lo tiene y animaros al resto a hacer cosas de estas como se aprende es practicando y con la base que os ha dado el curso pues intentar hacer estas cositas vale de refactor de ahora le meto un dapper ahora voy a crear un nuevo repoco tienen un cliente oracle lo que sea vale pero así es como así es como vais a aprender nada más como os he dicho era un vídeo corto solo para informaros de que existía este repoco con la refactorización de los servicios de generics y nada más en breve subiré más contenido al canal con nuevas cositas con lo que estar estar atentos un saludo y